Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi cocina, las cosigas de Cristina. Bueno, hoy os voy a poner una receta facililla también. Os voy a poner pota en salsa de tomate, pota o potón, que también se llama así. Y la voy a preparar para la cena, es súper sencilla de hacer, con ingredientes que siempre tenemos en casa, ahora lo veréis. Y es una cena o una comida riquísima. Eso sí, con buen trozo de pan para mojar en la salsa, porque está deliciosa. Así que voy a deciros los ingredientes. Pues para hacer esta receta voy a utilizar filete de pota, pota o potón, como queréis llamarle. También sirven anillas o tiras que ya venden también preparadas. Yo lo he comprado en filete, ahora lo arreglo y lo parto yo. Una cebolla mediana, dos o tres dientes de ajo, una o dos hojas de laurel, un bris de tomate frito, si queréis podéis hacerlo vosotros, en mi caso es un bris de tomate comprado. Dos deditos de vino blanco, unos 100 mililitros aproximadamente, sal, un poco de pimentón dulce y aceite de oliva. Con tan solo este ingrediente lo voy a preparar. Y sale, ya os digo, riquísima. Así que lo primero que voy a hacer es partir en tiras, en tacos, el potón, la pota, y arreglarlo. Una vez que lo tenga listo, continuamos. Mirad, los filetes de pota tienen como una membrana que hay que quitársela. Mucha gente lo sabrá, pero otra gente no. Entonces con el cuchillo le hacemos una rajica, cogemos como la membrana y la estiramos. Y se la tenemos que quitar. Mirad como una tela tiene y esto hay que quitárselo. Porque esto hace que quede duro, hace que se quede hecho una liga en la boca. Entonces pues lo hacemos así y lo vamos partiendo en tacos cada uno como quiera. Esto también se queda en nada, como yo digo. Pierde bastante agua y reduce un montón. Pero bueno, está buenísimo, de verdad. Quien no lo haya probado, esta receta también se puede hacer con calamares, con sepias, con lo que queráis. Pero bueno, la pota es más económica y nos encanta. Se queda súper blandica y buenísima, de verdad. Bueno, voy a seguir aquí arreglando. Y ya una vez que la tenga, toda arreglada, continuamos. Una vez que lo tenemos todo partido y preparado, pues entonces en una sartén ponemos aceite de oliva. Una cosa normalica. Y una vez que esté caliente empezamos a sofreír la cebolla y el ajo. Sofreímos la cebolla y el ajo. Le pongo un poco de sal, para que sude la cebolla y deje todo el agua. Y se vaya haciendo en su agua, para que no se queme. Y ya la dejamos un ratico y ahora, cuando esté sofrita, continuamos. Una vez bien pochada la cebolla, pues le ponemos una cucharada de pimentón dulce. Podéis ponerle también picante o una cayena o una guindilla, lo que vosotros queráis. Le doy una vuelta rápida. Y ahora ya le voy a añadir la pota, o el potón. Le voy a añadir. Que esto, como digo, esto va a dejar ahora bastante agua. Es fresca, no es congelada ni nada. Pero, pero tira mucha agua. Entonces la vamos a dejar que reduzca un poco el agua y ya le ponemos los siguientes ingredientes. Bueno, ahora en este momento, mirad, todavía le queda agua. Ha reducido bastante, como no sé si lo apreciáis. Pero ya os digo que deja bastante agua. Le voy a añadir el vino blanco. Y le voy a añadir también la hoja de laurel. Voy a traer. Y ya lo vamos a dejar un ratico hasta que se evapore el vino. Hasta que pierda el alcohol y se haya evaporado. Y que se vaya recociendo mientras, con el agua que ha ido soltando y el vino. Ahora después le ponemos la sal y el tomate y listo. Esto en unos 5 o 10 minutos está lista. No hace falta cocerlo mucho. Se cuece enseguida. Lo dejamos que termine de cocer. Que se evapore todo el caldo. Y luego, una vez que lo tengamos, continuamos. Bueno, una vez que ha reducido el vino y el agua, como podéis ver, ya le podemos poner el tomate. Le voy a poner el bris de tomate solí. O sea, solí no. De tomate frito, que Solí es una marca. Es que yo siempre digo, al papel albar, al de aluminio le llamo papel albar. Independientemente de la marca que sea. Y al tomate me pasa lo mismo. Al tomate frito, al pan, también le digo pan mismo. Y es pan mismo en la marca. Pero bueno, eso es costumbre. No es porque sea esa marca. Le ponemos el tomate de bris. Y le voy a poner sal. Que no le he puesto nada. Tan solo le he puesto un poco la cebolla. Y listo. Y esto se hace, ya digo, en un cuarto de hora o así, está listo. Lo único que hay que dejarlo, que se recueza bien y que pierda todo el agua. Ahora, si queremos, le podemos poner un poquito de perejil también. Perejil picado por encima y listo. Bueno, le voy a dejar que se mezclen todos los sabores, la sal y todo, con el tomate y la pota. Y una vez que lo tenga, os lo enseño. Bueno, y plato terminado para llevar a la mesa. Mirad que pinta. Una olor riquísima, como siempre digo, una olor que alimenta. Una salsa para comerte, media barra de pan, mojando ahí. Y ahora si queremos, pues para decorarlo, le ponemos un poquito de perejil seco así por encima. Y listo. Y ya tenemos lista nuestra pota en salsa de tomate. Que está deliciosa, os lo aseguro. Y nada, lista para llevar la cena. Bueno, espero que os haya gustado, como siempre digo. Un saludo para todos y hasta la próxima receta. Un saludo para todos y hasta la próxima receta.